Trabajo con escultura de piedra ya hace 26 años y bueno, pero como voy a cortar la mitad, les voy a contar todos los últimos 10 años. Carlos, cuando me invitó, muchas gracias por la presentación, yo lo pensé dos veces, acepté de inmediato a venir, pero cuando me puse preparada para la presentación, yo pensé cómo es difícil hablar de algo que hacemos sin pensar mucho. Yo trabajo más con intuición y emoción, entonces es muy difícil hablar sobre cómo crear una obra de arte. Entonces, para empezar y enseñarles un poco acerca de mi inspiración, les voy a presentar un video, que yo hice especialmente para acá, para que tengan idea de lo que me inspira. Entonces, son imágenes de la zona donde vivimos, donde vivo, en sur de Brasil, en las floretes atlánticas. Entonces, empezamos con este. ¿Podría estar aquí también? Bueno, son solo, son 5 minutos más o menos, solo de imágenes y sonidos, pero seguro que les va a gustar, y se va a llenar un poco más de energía. Si quieren dormir un poquito, es mejor. Si, si, si. Si, si. Música 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 Bueno, entonces la naturaleza es nuestra maestra, y a mí me encanta observarla siempre y ver cómo ella se expresa a sí misma a través de su elegancia, su fuerza, su simetría, su harmonía, y cuando trabajo con las piedras, siento siempre transmitir esos mismos sentimientos, ¿no? Entonces, ahora voy a abrir acá las fotos. Bueno, entonces, al 6 de estos años ahí, es todo el delicio, ¿no? Yo soy autodidacta en este campo de las culturas, yo soy graduada en gráfico, pero todos los diarios de las culturas aprendí solo, ¿no? Entonces, les voy a contar a partir, más o menos, de 2004, cuando Alejandro Cabino, que les hablará de mañana, me invitó con la asociación Ancash a venir a Chavín a hacer un curso para los acesanos. Entonces, estuve por ahí un mes, en Chavín, y entré en contacto con la cultura, con la civilización de Chavín, que vosotros vamos a conocer domingo, ¿no? Y bueno, me encanté con sus símbolos, y de regreso a Brasil, yo hice una, como una, un tirado de esculturas, inspirado de una cultura Chavín, y después la trajimos a Lima para la exposición. Entonces, yo representé claramente los símbolos de Chavín, que son las serpientes, el fututo, que tocaba Cristiano hoy con la mañana, el condor, ¿sabes? Esto es todo, como mi visión acerca de la, de sus símbolos, ¿no? Yo no quería ser un fondo, lo hice de fuego, ¿no? El jaguar, también. El agua, que es un símbolo muy fuerte de la civilización de Chavín. Esto, por ejemplo, yo cogí dos diez vistas. Una estaba en el Valle de Conchucu, que iba hacia el Atlántico, y la otra, Polánica, estaba en, en ese Valle, en Canejón de Huayla, y se iba al Pacífico. Entonces, junté las dos a través del agua, porque nunca se iba a encontrar, cada uno se iba a un océano. Y también representé el casco, ¿sí? Que es un símbolo muy fuerte de Chavín. Bueno, y entonces, mirando hacia atrás, después de esta exposición de Chavín, fue la primera vez que yo hice una, una planta de piedra, ¿no? En los dos primeros años, yo siempre estaba representando animales y otras cosas, ¿no? Cosas del mar, conchas, todo eso, personas. Y a partir de ahí, yo empecé a hacer plantas por el mundo, ¿no? Bueno, esta es una escultura de mármol, que está en Sur de Brasil, en un parque. Son dos tiestas, una tiene tres metros, y la otra tiene uno y medio, ¿no? Representando siempre el casco, su fuerza, todas sus simetrías. Las imágenes no están en orden cronológica, más bien las agrupe por temas, ¿no? Entonces, ahora, son los dos cáctus, ¿no? Este es el cáctus que traje de casa, que está plantado ahí en nuestro jardín. Y también me hicieron otra escultura que hice en España, en un mármol travertino. Esto ya lo hice con seis partes, ¿no? El primero tenía ocho, este ya tiene seis. Para mí, en verdad, los cáctus, siempre me preguntan por qué cáctus. Para mí, ellos son más como flores también, como flores que son de las tierras, ¿no? Hice también cascos con cuatro partes. Este estaba hecho en granito, está en Brasil. Después lo hice con tres, en granito. Este también es de tres, está en España, no está en Francia. Bueno, yo antes pensaba en hablar un poco de los hipótesis, ¿no? Y Carlos les habló en la mañana, pero como tengo poco tiempo, mañana va a tener un conversatorio, ¿no? Sobre proyectos públicos, ahí voy a hablar un poco más. Pero los hipótesis, básicamente, invitan a varios artistas del mundo y cada uno trabaja en su piedra, al mismo tiempo, en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Y yo me dedico a participar de muchos eventos como este porque es una manera que encontré de dejar mis obras en el mundo, ¿no? Y principalmente en lugares públicos, porque a los principios hacía piedras más pequeñas, trataba de vender, estaba siempre en la casa de las personas, ¿no? Es todo eso también, cada uno tiene una relación con las culturas. Pero me encanta más cuando las obras están públicas, ¿no? En parques, en universidades. Y este fue el camino que encontré para viajar, hacer las obras ahí y dejarlas en otro espacio. Este también es el santo que tenemos en casa. Esta es una obra en granito, la hice en Corea del Sur. Son tres tierras, una con ocho, otra con cuatro. Y al final quedó en frente a un gimnasio de cortes. Y este después también lo hice en Taiwán. Y son mármores de dos metros de altura. Y también siempre relacionado a huachugas, ¿no? Entonces, como pueden ver, después de Chardín, me pasó esto. Empecé a sembrar, como sembrar plantas por el mundo, ¿no? Pero esto no fue una cosa que lo estábamos planeando, ¿no? Fue pasando y fui haciendo, ¿no? Además de los cártus, también me encanta la simetría de los árboles. Entonces hice algunas cosas como árboles, raíces, que más bien para mí significan también como caminos o ríos. Algunos les puse agua también. Otras, las cortes, esta simbolizaba el corte de los árboles de la Amazonía, esta en Argentina. Esta también en Argentina, era un proyecto que tenía un bosque todo queimado, estaba todo quemado por un incendio. Y todos los árboles eran como este que se ve hacia atrás, estaban muertos, ¿no? Entonces me invitaron a los artistas que fuéramos de ahí, y cada uno escogió un árbol y lo trabajó. Entonces la idea era esta, yo abrí nuevamente el árbol, aquella cáscara quemada, y lo puse una hoja de piedra, como si empezase a brotar una otra cosa, una hoja de piedra. Bueno, también hice hojas de piedra en otros materiales, esta está en el lito. Otras hojas. Esta está en mármol, es una pieza grande, tiene dos y medio, cortos y medio, una hiela de agua. Y esta está en Turquía. Bueno, otra doja, hice esta en parques, esculturas, mochiles, está hecha de hierro. Todos en el tren, por ejemplo, teníamos diez días, entonces durante los diez días estuve cortando los hierros, doblando, salgando. Esta hice este año, en Turquía también, nuevamente. también, pero esta fue, como se dice, hacer el hospital, pero esta me cortaron a later, entonces fue mucho más fácil, no tuviste que cortar, pero con las partes cortadas, las puse en el suelo, hice como una mandada de flores, y quedó como un templo, esto se llama templo de la paz, porque habían realizado el evento, después de los incidentes de este año, de los terroristas, entonces era como el refugio en la naturaleza. cuando hay dentro, y se sienten perfectos. Hice mucho de otras hojas. Me gusta también trabajar un poco con metal, pero trabajo más, como para equilibrar un poco, porque el trabajo con piedra es muy fuerte, está todo el tiempo golpeando y cortando, y también la piedra está siempre sacando material, y en la posición, en el trabajo con metal, lo está añadiendo, entonces de pequeños pedazos, puedes construir cosas muy grandes, y en piedra es lo contrario, sacando piedra grande, y se alinean montañas mucho. Y me encanta este material también de la fusión, que trabajas un poco con fuego, y es un poco mágico, cuando vas soldando, y vas pegando los materiales. Estos están en Noruega, parece que hay un evento ahí también. También existen un montón de semillas, representando la tierra, que se abre, que brota, esta está en Tucumán, en Argentina, de granizo. Este es un basalto, es una piedra linda que hay en Brasil, que las encontramos así como huecos, que por fuera es como una cáscara, y cuando lo abres, por dentro es negro, entonces cuando lo cubres, queda completamente negro. Este color es natural. Otra semilla. Este fue un evento en Argentina, que también, ahí mezclé ciedra con metabla. Esto fue un veneno en Suecia, que ya es una mezcla como de la semilla, que está entre la semilla y las flores, ¿no? Es como una semilla que se abre, y sale una cosa nueva. Bueno, saliendo un poco de las plantas, ah no, ahora están las flores. Es un periodo que hizo un montón de flores, ¿no? También. Mi mamá me decía, que en fin, estaban haciendo flores, ¿no? Que no le gustaban mucho los cacos, que decía que eran muy verticales, que tenían las espinas, así. Entonces, entré un poco por las flores, ahí hice algunas en metal. Normalmente, uso metal, cuando trabajo en casa, reutilizo siempre, uso chastar de metal, así lo aprovecho. Y hice varias flores en piedra también. Esta está en Guatemala, en el festival que yo participe, tiene como unos 3 metros de altura. después hice una también en Italia, esta está en Udine, es que es donde viven los niños italianos. Está en Parque también. Y cada vez más, me encanta dejar la piedra con unas partes sin trabajar. Se ve ahí en el medio, en el medio de las flores, y dejo siempre la piedra natural, para que cuando lo miren, no piensen que no es una piedra, entonces está ahí como la memoria de la piedra, que representa un poco el pasado, que la piedra vino de una, tiene una historia también, vino de una montaña, después pasó por una cartera, no sé, pasó por un camión, no sé dónde, y llegó hasta ahí, y la trabajé. Entonces, cada vez más, voy a dejar sus partes naturales de la piedra. Este está hecho en granito, con agua también. Esto es nuevamente los tres flores. Pero una pena que el color que se ve, y no es el mismo que se ve acá en el computador. Bien. Este está hecho en Brasil, y bueno, me encanta cuando veo que la gente se acerca a las esculturas, que las toca, como para ver si son de piedra de verdad, de qué es el material. Me encanta eso, cuando la pones en un lugar público, y es necesario a todos, que todos las puedan ver. Y normalmente, por ejemplo, en los cascos, siempre dejaba, hay unas espinas, para que la gente las pudiera escalar, subir también, ¿no? Y fueron también más interactivas. Este pañerito, hice este año, en granito, también se fue a un parque ahí. Esto ya dejé en muchas partes naturales, ¿no? La idea acá, era más como si era una flor muy antigua, que se pusiera, dando vueltas en el desierto, y se paró ahí, ¿no? Entonces era como si la flor fuera antigua. Bueno, y las flores, esa idea de los cubos, también me llevó a unas otras ideas, de hacer como estrellas. Y las estrellas para mí representan como flores cristalizadas, ¿no? No se supone que estrellas, hay algo entre el cielo y las tierras. Esta está ahí, tiene granito también, tiene cinco metros, y está en parque en Corea del Sur. Esta es una misma idea de las tres estrellas, ahí también hay granito en Noruega. Esta está en China, pero esta tengo que confesarles, esta es mi única estructura, que yo no la hice prácticamente. Todas las otras, yo trabajé, pero esto fue un evento, en que me pidieron que enviara el proyecto por correo, cuando llegué ahí, ya estaba casi, yo trabajé una semana. Los chinos son así, fascinantes. Entonces, puedo decir que mi estructura me iba a ir en China, ¿no? Pero, al mismo tiempo, con nuestra visa, me dio un dossier, porque no tendría que trabajar, solo la piedra, ¿no? Mi espalda estaba feliz de la vida. Pero, al mismo tiempo, yo no tuve la misma conexión, ¿no? Porque lo que más me encanta, en el trabajo, es justo el proceso, ¿no? Es desde el inicio, de la piedra, hasta el final. Esta es mi meditación, esta es la cosa que más me gusta hacer. Entonces, veo la lista, es como, me faltó un pedazo, ¿no? y cuando la gente siempre me pregunta, pero, ¿y después que la terminan, no? ¿No te da una pena de dejarla ahí, en el parque? Y es justo el contrario, ¿no? Porque todo el proceso, yo ya lo disfruté, ¿no? Ya no tengo más nada que hacer. Entonces, la dejo ahí para que los otros la disfruten. Este también está un poco por los caminos de los animales. Este está en nuestra casa, en Brasil, en los gusanos. Este es interesante, porque cuanto más la aleja, las piedras, parecen más longas, ¿no? Si las recercas, parece más difícil. Bueno, después de un verdor, ya de flores y cosas, yo también entré por el lado de estas otras flores, que en Brasil se llaman bromelias, no sé si hay acá, en Perú. Sí hay. Sí hay. Y bueno, de verdad que me fascina, porque se me cría, de las formas que se repite, y unas hojas salen de dentro de la otra, y también hice un montón de ellas, ¿no? Esta está hecha en granitos, en Brasil. Su pareja no sé qué pasó. Ayer no está aquí. Esta está en Argentina, en el parque también. Esta otra, ya es más grande, ya tiene como dos metros y medio, y está en Noruega. Apulí solo la parte de arriba, pero es muy bonita también. Esto también se puede escalar. Y como hay muchas variedades de bromelias, empecé a hacer unas hojas más largas, y compridas. y ahí mucho más venía la parte natural de la piedra, ¿no? Se lo mira bien, yo trabajé como solo un lado, y dos lados, y la parte detrás está toda natural. Entonces la mira hacia atrás, es una piedra, que está ahí, completamente natural. Si le das una vuelta, la ves. Este es también como tres metros de alto, que está en la ciudad, en la ciudad de República Checa. Este está en Alemania, Zimbabue. También se puede escalar. También está en un parque. Me gusta esto, cuando las piedras están en la naturaleza, ¿no? Como al principio, yo hacía cosas muy chiquitas, era más fácil, pero eso de la piedra estar dentro de un espacio cerrado, no me gustaba mucho, ¿no? Y entonces por eso busqué piedras más duras, que pudieran estar afuera, ¿no? A las de afuera. Puede llover, puede nevar, que no pasa nada. Nosotros nos vamos, y las piedras van a continuar ahí. Aquí también está en este jardín. Ahí la es mixto de una planta, con un animal, algunas cosas que están por abrirse, y va a salir algo evidente. Ahí atrás se ven los campeones de nuestra casa. Esto también me viene de una bromelia, una flor de locos, de granito. Bueno, y hasta ahora, yo solo les diseñé fotos lindas de los piedras de Estocán, pero lo que necesito decirles, es que entre la invención y la concretización, hay mucha acción, mucho, 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 ¿no? Y en el caso de la cultura de piedras, mucha transcripción, ¿no? hay mucha fuerza envolvida, ¿no? Desenvolver la piedra, traerla ahí, cortarla, entonces, hay que estar dispuesto a trabajar muchas horas, cortando ruidos, polvos, ¿no? hay que conocer muy bien las herramientas, ¿no? para no causar accidentes, hay que estar dispuesto a trabajar así, por muchas horas, muchos días, muchas veces en posiciones nada ergonómicas, ¿no? porque si la piedra es muy grande, a veces no puedes girarla, tienes que girar tú, y cortar así, pero, como les dices, lo que más me encanta es justo el proceso, ¿no? ¿no? Esta parte del polvo, de cortar, de girar piedras, es lo que más me encanta. Entonces, a veces me pergunto, ¿por qué yo sigo haciendo escultura en piedras? Y no hay respuesta. Porque si pones así una lista, puntos positivos y negativos, hay mucho más negativos entre comillas, no hay mucho más negativos, pero todo esto, después al polvo que se cansa y todo, ¿no? Yo debería ir a pisarme en alguna cosa, ¿no? Pero es una cosa que sale de dentro y que tienes que hacerlo, ¿no? Está más allá. Y, por ejemplo, una cena como esta, solo de ver niños, ¿no? Que está ahí pensando si es de verdad, si no es, ya meninas, muchas emociones, y ya, bueno, ya con que todos se vuelvan, ¿hay tiempo para montar un video más o no? Sí. ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedo comenzar? ¿No? ¿Sí? Tres minutos. Es todo uno para que vean, para que tengan un poco la idea de trabajo, ¿no? Es un video. en la cultura que yo hice yo hice ahora este año en Egipto fueron dos meses de trabajo piernas muy grandes de granitos éramos como dos gastistas y para que vean un poco porque también me gusta viajar y dejar las obras de ahí, no es todo dejar la obra en parque pero también viajar con mis herramientas hacer la obra con las pieles del lugar eso me encanta mucho y dejar la obra ahí y estar en contacto con las comunidades también, con otras culturas esto es muy importante por ejemplo cuando me fui a Egipto me dijeron, no, va a tener unos asistentes unas personas, yo pensé, bueno ¿cómo va a ser la cuestión por ejemplo de los asistentes de una mujer, cómo pasa esto y al final cuando estaba ahí involucrado y trabajando todos juntos bueno, somos todos iguales y lo pasé muy bien y ya vamos a ver cómo fue son tres minutos muy rápido es el nombre de la cultura ¿cómo es el nombre del trabajo? ¿no? ¿qué es el nombre del trabajo? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video